1, 2, 3, 4, quinto video, el primero es de una escritora de España, el segundo de Estados Unidos, el tercero de Venezuela en Maracaibo, cuarto de otra venezolana, pero contemporánea, que está arriba, este quinto es de una escritora de Argentina, y es del primer libro de ella, es un libro cortito, se llama Árbol de Viena, y es publicado en 1962, y ella se llamó Alejandra Pizarnik. Madre, leer ese libro, yo lo sentí como es, como estar al borde de un precipicio. Dios. O sea, tú cuando lees la palabra de Alejandra Pizarnik, es como que estar en un borde, como un filo. Y todo el mundo podría... No lo sé, no sé, pero eso es como mi... Impresión. Sí, sí, la impresión que yo tuve cuando la leí, o sea, es como estar al borde del precipicio, o sea, es como estar, sí, como estar en el límite, como estar en el filo, o sea, como estar en... Me tiro no me tiro. Sí. Y eso que dice libros cortitos, pero es la impresión que me dio cuando lo leí. Y... No será mucho de ese tipo. No, no, no creo. Pero es eso, o sea, tiene como que esa... Esa como que fuerza, pero también esa... Esa no fuerza, de patrán, ¿no? Ajá. Y es un libro que parece que es cortito, que tú uno puede... O lo deberías leer como poco a poco. Porque no es como para leerlo de un tirón, porque lo pudieras leer de un tirón y... No te hablarías mucho. Pero es como para leerlo así como... Versos por versos, fácil por los frases, sí. Sí, además de entenderlo, asimilarlo. Sí, o sea, sí, sí. Porque parece que tú lees después y dices, ah, ¿qué? Y no te acuerdas, si es posible, dos, tres veces, este... ¿Qué es lo que estaba leyendo? Pero cuando es una cosa así, impacta, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y... Y... Y nada, Pisan, yo creo que tiene que estar aquí. Dentro de esto... Amén. Aquí sí. Amén. 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 Amén.